Música Mi nombre es Mónica González Benavides, soy monitora de acá de Rancagua y antes de dar mis datos quisiera agradecer al Centro Cultural por la oportunidad que me ha brindado para poder entregar mis conocimientos y culturas de nuestras raíces que tenemos tan olvidadas que hoy recién están saliendo adelante. Yo llevo 20 años acá en Rancagua, era santiaguina y cuando llegué acá se me dio la opción de poder trabajar en la gobernación con el área de discapacidad, posteriormente me contrataron en la municipalidad como monitora y de ahí empecé a crecer y a desarrollarme en los diferentes ámbitos que yo manejo. Música Lo que es la parte de tejido, la parte textil, en telar mapuche, telar decorativo, el telar básico y tengo también lo que es palillo, macramé. En este momento yo me estoy abocando en forma telemática a enseñar y compartir mis conocimientos a través del Centro Cultural como así también de la municipalidad. Cuando llegué al telar mapuche tiene mucha logística. Primeramente quiero decir que el telar mapuche yo lo tengo mucho respeto y cuando yo a mis alumnos les decía el telar habla, se reía y de eso acá pasó una circunstancia. ¿Cómo lo siento? Lo siento desde adentro hacia afuera. Al telar no hay que verlo, hay que sentirlo. Esto es una mezcla de todo aquello que es no tangible. La parte espiritual, emocional, afectiva tiene mucha incidencia con el telar. Si uno no mira el telar desde esa perspectiva difícilmente va a poder comprenderlo. Tiene esa parte mística donde cada cosa que se hace en el telar tiene un significado. Vale decir, el hecho de estar en un telar generalmente el telar mapuche se teje en forma inclinada. ¿Qué significa esto? Es la conexión que tiene uno según los quienes crearon el telar mapuche con la tierra y el universo. Cuando vamos dando vueltas en el telar se parte desde abajo la tierra se sube hacia el cielo como que se cambian las emociones y baja nuevamente a la tierra. Todo el tiempo se está renovando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!